Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Umiko y hoy os traigo mis compras de septiembre y octubre de 2016. Estas últimas dos semanas he desaparecido bastante de las redes sociales y también del blog y del canal y es que aparte de no tener prácticamente tiempo, he estado muy malita, he estado con fiebre, he estado con catarro, he estado fatal y aunque sí que es cierto que a veces podría haber sacado un ratito, no tenía bien la garganta y me parecía un poco absurdo intentar grabar en esas circunstancias. Pero bueno, como finalmente después del salón y de todo lo que ha pasado este fin de semana que ha sido increíble, tengo un ratito libre pues voy a intentar adelantar trabajo y esta semana os voy a traer algún que otro vídeo extra. En principio voy a intentar hacer una especie de crónica, blog del salón, no sé, una cosa así mezcla entre las dos cosas y más adelante obviamente también tendréis pues lo que es el haul del salón. Así que estad atentos porque se avecinan bastantes vídeos relacionados con el salón de este fin de semana así que ya sabéis, en breve en el canal. Y también tengo pendiente el Twenty Manga Tag que no me he olvidado pero lo tendréis la semana que viene. Antes que nada os voy a enseñar los tomos que me quedaron pendientes de agosto si no me equivoco. Son solo tres tomitos así que vamos a acabar pronto. El primero que os traigo se trata del tomo único de Sorano y Jara que es la continuación de En la misma clase. Tenéis reseña en el blog. Todos los tomos y demás que tengan algún tipo de entrada, reseña, primeras impresiones van a estar en la cajita de información por si os interesa y así lo me repito 500 veces. Sorano y Jara ha sido un tomo único que me ha encantado. Sorano es un personaje que es maravilloso. Este tomo se centra más en lo que es la vida del profesor y un alumno nuevo que aparece. Y bueno, no tiene nada que ver con la trama original pero aún así es un tomo fantástico y si os gusta el ya hoy y si os gustó en la misma clase estáis obligados a leerla. Continúo serie, esto no va a ser sorpresa para nadie. Y se trata del tomo número 6 de Noragami. Es la serie shonen por excelencia que estoy comprando ahora mismo. No me ha decepcionado ni un solo tomo. En este concretamente se cierra el arco de Bishamon. Y eso, va muchísimo mejor que el anime. Me encanta el dibujo. Está abierta pero me da igual. O sea, esta es de las que pienso seguir comprando aunque sean 50 tomos. Y me encanta, o sea... No os voy a decir más porque lo vais a volver a ver seguramente muy pronto. Y finalmente de agosto, como no, otra vez pues el tomo número 11 de Kuro Kono Basket. Kuro Kono Basket la estoy siguiendo, la estoy leyendo al día, los partidos genial. Dijo Ibre en la última conferencia que hizo en el salón que no le estaba vendiendo bien a partir del tomo 3 y digo, pues no lo entiendo, ahora es cuando se está poniendo lo más interesante. Pero bueno, a mí me encanta, la pienso seguir leyendo y os la dejo muy recomendada, para no variar. Y ahora sí entrando en lo que serían septiembre y octubre directamente, tengo dos continuaciones que no me esperaba ver en tienda. La primera se trata del tomo 6 de Junjo Romántica, esta obra me la estoy comprando prácticamente por comprar, porque es que el ritmo de publicación es súper lento, o sea, había empezado a leerla cuando la empezaron a sacar Ibrea y me estaba gustando, pero iba muy despacio, muy despacio, muy despacio, y ahora sencillamente me estoy dedicando a acumular tomos. Cuando haya un número decente, no sé, 10, 15, 20, me plantearé leérmela, pero bueno, es ya hoy, es de la autora que tiene Sekaichi Hatsukoi, y como quiero que traigan Sekaichi Hatsukoi, pues la voy a seguir apoyando, sin más ni más. Y luego la otra obra, de la que no me esperaba a continuación, se trata del tomo 19 de Tegami Bachi. Bueno, este tomo, no sé si lo podéis ver, es un poquito más gordo que los normales, lo cual me llama mucho la atención. Y es que Planeta de Agostini está sacando este manga de Pascuas en Ramos, dijeron que querían acabarlo este año y espero que sea cierto, porque solo queda el tomo número 20. Lo llevaba leído al día hasta el 15, que fue cuando empezaron a espaciar un montón la publicación, así que en cuanto tenga el tomo 20 me la pienso volver a leer del tirón. Os digo, el dibujo es genial, la historia... No me gusta tanto que haya monstruos en sí, pero el argumento es muy bueno, si no lo sabéis va de carteros en un mundo de criaturas extrañas. Y el dibujo es una pasada, los protas son geniales. Y eso, cuando se acabe el manga publicado en España vais a tener reseña, seguro, seguro, seguro. Tomo único de parte de Milky Way, en este caso se trata de En un rincón del cielo nocturno. Me ha gustado bastante, aunque a diferencia de otra gente no le he visto tampoco ese toque tan increíble. Pero bueno, está muy bien, si os gustan los tomos de temática ya hoy, este es muy suave, así que no vais a tener ningún problema de escenas fuertes si os estáis iniciando. Me encanta El niño que sale en la serie, es el personaje más original con diferencia. Y por lo demás, bien, os lo dejo recomendado, aunque tampoco os esperéis aquí el santo grial de los mangas. Otra serie que continúo, en este caso, el tomo 3 de Seraph of the End. Sabéis que yo esta obra me la estoy comprando por Mika, aunque desgraciadamente en este tomo casi no sale. Pero bueno, la historia se está poniendo muy interesante. Me gusta muchísimo más cómo está narrada la historia en el manga que en el anime. Y os diré que queda muy poco para llegar como a los... Más o menos la historia del capítulo número 12 del anime, o sea que no os creáis que esto va lento. Me ha gustado bastante este tomo porque hablan mucho las chicas, como veis así no en la portada. Me gusta mucho cómo están narrando el conflicto y la manera en la que lo están llevando. Así que es otra de esas series que voy a seguir comprando. No me gusta que esté abierta, pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que merece mucho la pena. Y la temática de vampiros me encanta. Os enseño ahora también el tomo de lo que sería septiembre de Kuro Kono Basket, que es el número 12. No me voy a repetir, os lo mencioné antes por el hecho de que era de agosto. La estoy continuando y la voy a seguir continuando, así que... Si os gustan los deportes, si os gustan los chicos monos, Kuro Kono Basket. Señoras y señores, voy a pedir un aplauso porque finalizo serie. En este caso os estoy hablando de Los Juicios Escolares. Ya me he leído el primer tomo y creo que parte del segundo. No está mal, pero este manga es como para gente entre 10-15 años, yo creo que les puede gustar más que a mí. Me gusta porque tratan temas muy delicados de forma infantil, o sea, de forma que un niño pueda entenderlos. Así que definitivamente es una buena obra, no lo voy a negar, pero es eso, que creo que es para un público tirano infantil. Aún así, el diseño de personajes y todo, o sea, todo lo que es la ilustración, se nota muchísimo que es de Takeshi Obata. O sea, a nivel artístico es que tiene un nivelazo. A ver, os voy a enseñar alguna ilustración. Alguna que no sea spoiler porque estoy finalizando obra. Mirad. O sea, es que es una pasada de dibujo. Bueno, yo ya os lo digo, si sois fans de Takeshi Obata probablemente queréis haceros con ella. Si no, pues tampoco os perdéis demasiado, pero está bastante bien. Y ya para finalizar, os traigo la compra estrella de este mes, que ha caído por culpa de Patrick, quiero que lo sepa todo el mundo. Y se trata de el primer tomo de Shokugeki no Soma, o Food Wars, como se llama en España. Yo le voy a seguir llamando Shokugeki. Pero bueno, es una serie que dudé mucho si comprarme o no comprarme porque sé que es larguísima y está abierta en Japón. Estoy muy preocupada porque veo que ya tengo tres o cuatro series abiertas de este tipo y no quiero tenerlas. Pero bueno, Shokugeki tiene un dibujo espectacular. La historia ya me gustaba del anime. Tiene un husbando que es Shiki Senpai. ¿Qué más le voy a pedir? O sea, tiene muchas papeletas de gustarme en su formato manga. Este todavía no me lo he leído, así que le tengo todavía muchas ganas. Está en mi lista de pendientes. Y aparte, este tomo venía, os enseño, venía así como pegado en este especie de cartoncito. Y es que además, el señor de la tienda ha sido tan majo de regalarme este mini póster reflectante. No sé si se ve. Bueno, más o menos algo se ve. Este póster reflectante que es así para poner de adorno. Y me ha aparecido en la pasada. Así que bueno, supongo que la voy a continuar porque es Shokugeki no soma. Pero en caso de no continuarlo, por lo menos me llevo un buen adorno para la estantería. Y ya os digo, en principio voy a seguir este tipo de obras. Pero si veo que se me están juntando demasiadas series, voy a tener que plantearme en dejar alguna. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado un montón mis compras. Dejadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas o si las habéis comprado, si las queréis. Y nada, esperad esta semana el resto de vídeos. Yo creo que os van a gustar un montón los del salón. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!